A veces difícil es poder caminar cuando te acusan sin ninguna piedad cuando levantan juicio contra de ti y extienden su dedo para señalar Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Yo soy quien te restauro, dice el Señor Que tire la primera piedra, aquel que se sienta libre Que tire la primera piedra, dice el Señor ¿Dónde están los que te acusan, mujer? ¿Dónde están que no los puedo ver? Por ti yo di mi vida para poderte salvar Si yo no te condeno, ¿quién te puede condenar? Vete y no peques más Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Yo soy quien te restauro, dice el Señor Que tire la primera piedra, aquel que se sienta libre Que tire la primera piedra, dice el Señor ¿Dónde están los que te acusan, mujer? ¿Dónde están que no los puedo ver? Si por ti yo di mi vida, ¿quién te la puede quitar? Si yo no te condeno, ¿quién te puede condenar? Si por ti yo no te condenar Vete y no peques más ¿Dónde están los que te acusan, mujer? ¿Dónde están que no los puedo ver? Por ti yo di mi vida para poderte salvar Si yo no te condeno, ¿quién te puede condenar? Vete y no peques más Vete y no peques más Vete y no peques más Si yo no te condeno, ¿quién te puede condenar? 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 Gracias.